... Continuamos en poder pensar en una semana muy particular, en una semana donde muchísimos uruguayos se desplazan, sobre todo hacia el interior del país. Montevideo se ha convertido en una especie de ciudad desierta por estas horas, pero por supuesto aumenta el riesgo por el intenso tráfico que se genera en rutas y carreteras de que se sufran accidentes. Y creo que los datos del arranque de la semana no han sido buenos si comparamos con el arranque de la Semana de Turismo, Semana Santa del año pasado. Estamos ya con Rubén Fernández, que es el jefe de Relaciones Públicas de Policía Caminera. Rubén, gracias por acompañarnos. ¿Y qué dicen los datos, ya que han pasado algunos días del comienzo de la semana? El fin de semana no había sido muy alentador. Exactamente, el fin de semana pasado, que fue el inicio de la semana de turismo, comenzó en forma, vamos a decir, negativa, comparándola, como usted bien decía, con lo que fue el inicio del año anterior. Tuvimos una serie de siniestros mayores en cantidad numérica y también en gravedad. Por lo tanto, fue un poco, vamos a decir, una voz de alerta a esa situación. Luego, lunes y martes, como que se minimizó. Ayer fue un día muy tranquilo en cuanto a siniestralidad. Solo cuatro accidentes en todo el país. Pero, indudablemente, hoy tenemos una etapa que, analizándola, como se analiza de años anteriores, el día miércoles y jueves también, esos días, se asimilan a lo que es la salida de inicio, dado que mucha gente hoy se hace a la carretera entre hoy y mañana. Y a eso le debemos sumar el ingreso a nuestro país, ya en las últimas horas de hoy, de mucho tránsito que proviene de Argentina y de Brasil. Van a tener el lunes, feriado, y eso les hace un fin de semana largo, que también puede complicar acá. Indudablemente, el tránsito que proviene de Brasil, ingresa en su enorme mayoría por Ruta 9, así por Chuí, ¿verdad? Y se desplaza a distintos puntos de la costa, ¿verdad? A Punta del Este, incluso llega a Montevideo. Y lo mismo ocurre con el tránsito que ingresa por los puentes internacionales y por Colonia, que en su enorme mayoría se distribuye entre Montevideo y Punta del Este, en la costa de Rocha. Entonces, todo ese tránsito nacional, sumado a esos visitantes, se generan situaciones en carretera que aumentan la siniestralidad en esos días. Conversábamos en el fin de semana, justamente, y es motivo de esta nota fundamentalmente, la alta participación y la preocupación que eso genera de motos, de motociclistas involucrados en los accidentes, y por lo general suelen llevarse la peor parte en los siniestros, ¿no? Exactamente, lo vimos cuando el domingo tuvimos la oportunidad de conversar. En ese fin de semana tuvimos prácticamente un 60% de participación de motocicletas en siniestros. Indudablemente, también, la persona que había fallecido en el inicio del día domingo había sido un ocupante de una motocicleta. El día lunes, en la noche, también fallece otro ocupante de motocicleta. O sea que es una situación que se nos viene generando ya desde hace dos años, más o menos, a esta parte, la motocicleta como participante en forma muy importante en siniestros de tránsito, en carretera, y también, sin ser un área nuestra, lo vemos mucho también en las ciudades, la enorme participación que tiene la motocicleta. Sí, hemos tenido muertes en estas últimas horas en ciudad, también por el tema de las motocicletas. En el departamento de Cerro Largo están viviendo momentos muy complicados, sobre todo por un fenómeno de picadas que se está dando entre jóvenes, prácticamente adolescentes, que corren carreras locas en sus motos y terminan perdiendo la vida, ¿no? Sí, tenemos departamentos en el interior que están con esa problemática, o sea, son los que más se destacan, Cerro Largo, Tacuarembó, también tenemos algo en la zona de San José, algo en la zona de Canelones, allí sobre Parque del Plata, en esas zonas, se hemos detectado, hemos intervenido, hemos desarticulado alguna de esas situaciones, pero tiene la connotación de que estos jóvenes buscan el momento donde no hay vigilancia, buscan esas horas en la madrugada que primero hacen una recorrida y ven si no hay una patrulla, si no hay un servicio o policial o municipal, y bueno, buscan ese momento para realizar esa actividad que tiene ese sabor extra que es desafiar a la muerte en esas situaciones, pero también desafiar a la autoridad en una especie de película donde al llegar la autoridad a la policía, ellos desaparecen, se disgregan en distintas direcciones y bueno, todo eso tiene como un componente de que buscan la persecución, buscan ese tipo de situaciones, por lo tanto ya le digo, es un fenómeno que va en aumento esta situación y lo alertaba el domingo también el director del hospital de Tacuarembó, alertaba la situación que se le estaba planteando en el CTI del hospital con las personas politraumatizadas que ingresan al CTI víctima o producto de siniestros de tránsito. Tú manejabas un dato importante que refiero al fin de semana, pero es un poco la tónica que se está comenzando a dar cada vez con más fuerza en Uruguay, lamentablemente, que es que el 60% de los accidentes tenían motos involucradas. Exactamente, estamos a la espera, vamos a conocer en estos próximos días el informe de siniestralidad que genera la Unidad Nacional de Seguridad Vial, donde nosotros aportamos los componentes de carretera y las intendencias y las jefaturas aportan sus conclusiones o sus informes de las ciudades, de las plantas urbanas, y todo nos indica ya que este año, o sea, el año 2011 va a ser más fuerte en siniestralidad que lo que fue el 2010. Nosotros lo tuvimos a nivel de carretera, un incremento importante en el número de personas fallecidas, en el número de siniestros, y en las plantas urbanas eso también se multiplica. Y bueno, en el tema de motocicleta nosotros detectamos dos situaciones bien puntuales. Una es aquella persona que utilizaba el transporte público, se desplazaba en bicicleta a su trabajo y optó por desplazarse, dejar de lado el ómnibus o dejar de lado la bicicleta, compra una motocicleta y sin tener la debida preparación obtiene su licencia de conducir y se agrega y sale y se incorpora al tránsito sin mucha experiencia. Que parece haber allí una responsabilidad del propio Estado y en este caso de las intendencias que de repente no estaban preparadas para que hubiese una demanda tan fuerte de gente que se volcó hacia las motos y sobre todo con la bonanza económica que atraviesa el país en estos últimos años, con la posibilidad de comprar una moto en cuotas, prácticamente como comprar una bicicleta en su momento, y esa gente sale a la carretera de repente, a la ruta, a manejar sin tener básicamente idea de cómo conducirse. Me animo a decirle que la idea está, me animo a decirle que lo que hay es falta de experiencia o falta de práctica al momento de incorporarse dentro de tránsito pesado, por ejemplo, la motocicleta por norma o por reglamentación tiene que ocupar plenamente un carril de circulación y llegamos a un semáforo en la carretera y vemos que la moto aparece por la derecha, ocupa un medio carril, ocupa un espacio, siempre para quedar primera para salir cuando la luz verde del semáforo habilite nuevamente. Hay una serie de circunstancias de riesgo, mucha de esa gente obtiene su licencia pero con muy poca práctica, o sea, con muy poca experiencia, con muy pocas horas de manejo y bueno, la motocicleta tiene esa connotación, un sistema de frenado independiente por cada rueda que es distinto a frenar en un vehículo convencional, en un auto, en una camioneta. Tiene el componente también que tiene que ver con la estabilidad, no es lo mismo estar sobre cuatro ruedas que sobre dos, entonces todo ese tipo de circunstancias hace que la motocicleta ya le digo, en carretera, sumado a una velocidad promedio de 60, 70 kilómetros por hora que puede ser la normal en un desenvolvimiento de tránsito en las horas pico, cuando se genera el siniestro de tránsito terminan o con personas fallecidas o con personas heridas de gravedad. ¿Hay algún patrón en el tipo de accidente que provoca o en el que participa la motocicleta? Nosotros lo analizamos y bueno, ya le digo, estamos el año pasado cerrando el 2011, nos daba prácticamente un 40, un 42% de la totalidad de la siniestralidad la participación de motos. ¿Y en qué tipo de accidentes? Y luego lo dividíamos en distintos tipos de eventos y bueno, la colisión auto-moto o camioneta-moto es la más importante. En ese tipo de colisión no siempre la responsabilidad está en la moto, porque hay veces que la moto accede a una intersección con preferencia de paso y no es vista o no es respetada en muchos casos por otro conductor, pero la mayoría de las declaraciones que uno analiza en los partes está el hecho de que la moto no la vi o la moto no fue vista. Entonces eso también es un componente que se agrega a la siniestralidad. El otro factor que nosotros analizamos que sigue es la caída, o sea la caída, la caída al pavimento como pasó en uno de estos siniestros que tuvo lugar el otro día, donde la moto cae al pavimento por distintas causas y bueno, y ahí se generan situaciones de siniestralidad muy fuertes que generan normalmente o lesiones muy graves o fallecimientos. Sí, donde cae en evidencia la desprotección también que muchas veces tiene el motociclista y sumándole a eso de que hay mucha gente que no respeta medidas mínimas de seguridad, por ejemplo el uso del casco ha sido muy debatido. Nosotros en la carretera, digo desde el año 1984 que entró a regir el reglamento nacional, de ahí se establece la obligatoriedad del uso del casco y en carretera nosotros no tenemos dos lecturas, o sea el casco es obligatorio y si bien hay algún municipio, alguna intendencia que de repente no lo aplica en carretera para nosotros, siempre se exigió, se va a seguir exigiendo como el único elemento que tiene de defensa el motociclista al momento de una caída. ¿Qué hacen ustedes como policía caminera cuando detectan esa moto de un motociclista que viene sin casco? ¿Lleva una multa o le quitan la moto directamente? La normativa prevé la aplicación de una sanción administrativa, el artículo 21.3 del reglamento lo prevé expresamente, la ley 18191 que es del año 2007 también lo expresa, la obligatoriedad de casco por los ocupantes de la motocicleta. Eso es una sanción administrativa pero desde hace dos años la unidad entendió que allí hay una falta de seguridad importante, aparte de lo que es la multa entendemos que esa persona va en un riesgo importante, si esa persona tiene un siniestro, cae, va a sufrir lesiones de mucha consideración como lo vemos habitualmente, entonces la dirección retiene esa motocicleta hasta que la persona o compre un casco o traiga su casco si no lo portaba o se olvidó y cuando esa persona acredita ser el propietario del casco y del vehículo de estar en condiciones se le libera nuevamente. Hay un hecho muy particular, si uno visita lo que es la sede de policía caminera acá en Camino Maldonado, lo hicimos y estuvimos viendo, hay una especie de jaula hecha con tejido donde hoy por hoy debe haber más de 70, 80 motos allí encerradas que se están deteriorando y tú me contabas cuando visitábamos ese lugar que en el interior puede haber hasta 2.000 motos en esas condiciones que se han retirado de carretera o ruta pero que nadie las va a levantar. Exactamente, nosotros tenemos distintos puntos, distintos destacamentos en el interior con una mayor amplitud territorial y bueno ahí hemos optado por usarlos también como depósitos en ese tipo de situaciones de motos que ofrecen riesgo a la circulación en primer lugar a quien va encima de ellas, motos sin luces en la noche, sin frenos, sin documentación hay veces que esas motos se generan de partes de otras motos y no queda claro el origen y la documentación de esas, esa moto va retenida hasta que el propietario acredite esa situación, motos que intervienen en siniestros y quedan allí, verdad, o sea tenemos una... La pena ver cómo se deterioran además motos que muchas veces parecen ser bastante nuevas, ¿no? Y hay un componente allí importante que el siniestro de moto cuando nosotros lo clasificamos en cilindrada normalmente no supera los 125 centímetros, o sea que el segmento de moto grande, moto de 700 centímetros, 800 centímetros, no participa en siniestros de tránsito, en carretera abierta, sino que se nos dan esos desplazamientos cortos, semi-suburbanos por llamarlo de alguna manera, vinculados a esas dos sistemáticas, al desplazamiento de lugares de trabajo por un lado y el otro, el desafío que se da en ese tipo de actividades deportivas o pseudo-deportivas que se generan en las picadas, las carreras, en los juegos esos tipos de ruleta rusa y todo ese tipo de cosas que ya le digo, vemos en Tacuarembó se han desarticulado, se han hecho equipos de trabajo con jefatura, con la intendencia municipal, pero cuando ellos observan que hay un movimiento policial o municipal, ellos no aparecen y esperan que esa recorrida pase y vuelven a la carretera, de hecho hace unos días atrás se generó una situación con una persona que iba en moto a trabajar y es embestida en una picada y bueno, terminó falleciendo primero la persona que es embestida y a los pocos días uno de los jóvenes que participaba en la picada también, o sea que hay todo un tema bastante importante donde también no debemos perder el punto de vista de la responsabilidad que tienen los padres al momento de permitir que un chico de 13, 14 años, 15 años se haga en una motocicleta a la carretera en esas actividades, creo que hay un poquito allí de falta de saber dónde está el hijo o los hijos en determinado momento y cuando la policía tiene que concurrir a la casa y dar aviso a esa situación, se generan momentos no deseados. Rubén, gracias por habernos acompañado hoy. Por favor, estoy a la orden como siempre. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Poder Pensar.